Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Higuaín, Nani, Hélder Costiga, Messi, se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Messi, Raúl Meireles, Hélder Costiga, Raúl Meireles, Fabio Coentrao. No, el banderín está levantado, me pregunto si es un fuera de lugar. Marcos Rojo, Messi. Ojo con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro. Se viene el gol, señoras y señores. Messi, una definición perfecta para una maravillosa jugada. Miguel Veloso, Cristiano Ronaldo, Miguel Veloso. Casi 30 minutos de juego. Les cortaron una gran oportunidad. El portero se adelantó y agarró el balón. Mascherano, Messi. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Messi. Fabio Coentrao. Cristiano Ronaldo. Mascherano. Mascherano. Esa entrada fue ilegal. Se cobró fiel libre. ¡Bien! El de arcoastía. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda, puede venir el centro. Señoras y señores, aquí está el silbatazo, nos vamos al descanso. Les quedan 45 minutos por delante para sacar el triunfo Miguel Veloso Raúl Meireles Joe Mutiño Pegó en el travesaño Anotaron señoras y señores Mantuvo la compu Messi Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro Messi Impacto, muy pero muy lejos de la coda Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la bocha entre los tres postres Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Joe Mutiño Nani Derechito a las manos del arquero Mascherano Messi Justo su especialidad Marco Rojo Joe Mutiño Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro Busca un compañero Puede venir otro centro El centro se vio desviado por el defensa Eso es saque de esquina Lo envía al área Se mete al área Mucha vista Tira el guardameta El balón se va desviado Estoy cierto que la pelota hizo un pequeño brinco Justo antes de que este hombre le impactara Llevaba mucha potencia Pero se abrió bastante Y el portero Ni se inmutó Justo su especialidad Y es una falta sobre ¡Qué bole! Les marcaron posición adelantada Ahora la iniciativa la tienen ellos ¡Messi! No salió un buen disparo Pero la intención no era mala ¡Qué manera de pegar a la pelota de este tipo! Amenazaba con vencer al portero Pero al final Le faltó precisión Ligeramente desviado el remate La pelota ya es el rival No tiene a nadie en el área ¡Criciado Ronaldo! ¡Facilita para el portero! ¡Pito! ¡Pito el árbitro! ¡Final del partido! ¡Empate al final! Nadie pudo lograr la victoria Pero el partido fue magnífico Con mucha pasión y entusión ¡P吧! ¡Punch!